Donde se produce la noticia, ahí está, Notiactualidad Global, noticia minuto a minuto. Joel Adames le entra al discurso del presidente Luis Abinader. Santo Domingo, el comunicador del programa Asignatura Política que se transmite por Cachicha.com le entró de manera despiadada al discurso del presidente Luis Abinader, el gobierno del cambio, usándolo de gastar más de 40 millones de pesos en el montaje de su discurso en un país que se cae a pedazo. Adames llamó saqueador al gobierno de Luis Abinader y lo acusó de ser cómplices de la banda delincuenciales y mafiosas de empresarios que nos gobiernan, acusando directamente al presidente de la república de mentiroso, simulador y traicionero por darle tantas puñaladas a escondida al pueblo dominicano, simulando un aumento salarial falso que solo deja más beneficio a los empresarios. Ayer yo decía que el presidente debía tocar en su discurso que le costó a este pueblo más de 40 millones ese montaje y la transmisión. Y yo le decía a ustedes ayer temprano, señores, Luis Abinader debe tocar el descontrol de precio de la canasta familiar que tienen sus propios empresarios de primera línea que son los que controlan y tienen el monopolio de ese descontrol. ¿Por qué? Porque ellos son dueños de ferretería, dueños de supermercados, dueños de estaciones de combustible. Ellos son los que controlan el negocio de manera total. Y le hablaba que Luis Abinader, el gobierno del cambio, ha constituido un emporio mafioso empresarios que se han metido políticos con el fin de estafar al pueblo. Esas son los empresarios de primera línea del gobierno del cambio. Esas son las vacas sagradas del gobierno del cambio. Y a raíz de eso, cuando le dije a ustedes que debía tocar ese tema, que debía tocar el tema de los combustibles, que debía tocar el tema de los préstamos, también dije que debía tocar la devolución del 30% del dinero ahorrado de los infelices empleados, de los siempre marginados y maltratados. Y también dije que debía tocar el tema de la seguridad ciudadana. Esos fueron los cinco temas que yo le sugerí al presidente. Repito, seguridad ciudadana, el poder mafioso empresarial, que son su vaca sagrada, primera línea de su gobierno del cambio corrupto. El 30% de la devolución de la AFP. La cantidad desmedida de préstamos y también, como número cinco, también toque el asunto de descontrol de precios. Eso fue lo espérate, o sea, que no podemos estar tú hablando caballano. Ese es un soporte tuyo. Pero espérate, ahorita cuando te toques tu tema, tú pones tu soporte. Ese es tu soporte. Pero espérate, cuando te toques tu tema, tú pones tu soporte, porque me estoy interrumpiendo demasiado. Entonces, hablamos de lo que, sin salirme del tema, hablamos de los cinco temas que yo le sugerí al presidente en el día de ayer temprano. A raíz de eso, se destapa este hombre anoche con su cara dura porque actuó como un simulador anoche. Porque ellos se van afinando. Fíjense bien que se le está yendo la originalidad al presidente comparado con la primera locución. Ellos van descendiendo, descendiendo, hasta llegar a lo que son en verdad. Se da la situación que anoche el presidente me llamaron varios temas la atención. Primero, lo que él dijo con relación a los combustibles. Segundo, lo que dijo con relación para la justificación de los préstamos. Tercero, lo que dijo para justificar las diabluras que se han hecho con la especulación de precios de su gobierno del cambio. Y cuarto, lo que dijo con la modificación a la constitución. Señores, fíjense bien, fíjense bien lo que este hombre está hablando. Vamos con la constitución. Él dice que va a blindar lo que se ha hecho en procuraduría y va a proponer una reforma constitucional. Señores. Joel Adames dijo que el presidente Luis Abinadel se gastó más de 40 millones de pesos en el montaje de su discurso para no tocar los temas que verdaderamente afectan y le interesan al pueblo dominicano, como son la devolución del 30% de la AFP, el alto costo de la canasta familiar, entre otros temas, sino para hablar mentiras y justificar el robo, la estafa y la mafia de los combustibles, el aumento de la deuda externa en 13 mil millones de pesos, supuestamente para salvar vidas y anunciar una modificación a la constitución sin decir qué quiere meter por debajo en esa modificación. ¿Y usted cree que el presidente tiene calidad moral para hablarme a mí de una modificación constitucional solamente para eso? Cuando todo el mundo sabe las mafias asquerosas que entre él y sus empresarios hicieron para el aumento salarial. Para joder al empleado. ¿Tú crees que yo pueda tener confianza en un presidente que se preste para esa asquerosidad? Para esa diablura de joder al empleado con un aumento salarial de él ponerse trabatidores, traespaldas del pueblo y se reunirse con los empresarios para meter una puñalada trapera al pueblo. Y hablar de que de un aumento salarial cuando él sabe mejor que nadie que se puso de acuerdo con su mafia, con su banda de empresarios. Para la clasificación y reclasificación de las empresas, donde una empresa grande ahora va a ser pequeña y en correlación al aumento salarial mejor se están ahorrando dos mil y tres mil pesos. No aumentaron nada. Fue una mentira del presidente Luis Abinader y el gobierno del cambio conjuntamente con su banda de empresarios. De un aumento salarial. Mentira. Falsado. ¿Cómo yo puedo confiar en un presidente que ahora me dice que va a reformar la constitución y que para blindar a la procuraduría? Mentira del diablo. Dígale a este país qué es lo que usted pretende meter por atrás. ¿Cuál es la intención suya de usted meter por atrás en esa modificación? Se va a ir sola esa modificación. Dígale a lo que tiene por atrás usted. ¿Qué es lo que pretende enganchar detrás de ese blindaje de la procuraduría? En esa reforma constitucional. ¿Cómo es posible de que aquí cada cuatro años se esté modificando la carta magna, la carta sagrada, la sombrilla de las leyes, la carta magna, la constitución dominicana? No es un relajo de que cada uno de estos delincuentes que nos gobiernan quieren hacer las cosas a su antojo. Diga a cuál quiere que le está apunchando a usted su poder mafioso empresarial. Que lo está juzgando para que usted modifique la constitución. Y usted quiere encontrar una excusa. Primero deje que esa procuraduría trabaje. Y que le demuestre a este país de que no es una persecución política. Ese es el primer tema. Vamos con el segundo tema. Con el descontrol del precio y la justificación que este señor hizo anoche. Déjelo ahí. Cuando llegó el tema de que este hombre tocara el problema que nos afecta grandemente a cada dominicano pobre y clase media en este país. que es el descontrol del precio, el abuso que tiene el poder mafioso empresarial que representa el cambio, que son los mismos empresarios de primera línea, que son los dueños de esa mayoría de productos que hoy tienen precios elevados. Y es una especulación que la sanciona el código penal dominicano. Más sin embargo, este hombre, en el día de ayer, con relación a la especulación que tiene su gobierno del cambio, este hombre justificó otra apuñalada al pueblo dominicano, se limitó en dos líneas y dijo, eso obedece a los precios internacionales. Oigan bien, este aumento, este descontrol del precio, obedece a los precios internacionales. Y con eso resolvió el problema. La solución que el presidente Abinader le dio al descontrol del precio fue que ese descontrol es internacional. Esa fue la solución, lo que el pueblo se merece de un gobierno del cambio. Pero encima de eso, coño, la verdad que hay que tener la cachaza y el cuero duro. Luis Abinader, dígale a este país, es un hombre, coño, y dígale a este país que usted está compuesto por empresarios de primera línea que son los mafiosos que tienen en el descontrol del precio. Dígale a este país, sus empresarios de primera línea, cuánto tienen de los productos que ha aumentado de la canasta familiar. Pregúntele si Lindbergh Cruz no tiene el poder de la mayoría. Pregúntele a Macarrulla, coño, sea un hombre. Porque nosotros necesitamos un gobierno que se la juegue. Y Luis no quiere jugársela con sus empresarios bandidos que tiene ahí. Cada gobierno tiene su vaca sagrada. Y Luis Abinader demostró que tiene su vaca sagrada. Y es su banda de delincuentes empresarios de primera línea, de primera categoría, que le llaman los popis, los millonarios, que solo obedecen a un sector. Y ese sector es el poder económico. A ese que el gobierno del cambio obedece. Vámonos con el tercer tema. Luis Abinader, en su alocución de anoche, justificó los 13 mil millones que ha acogido el gobierno del cambio. En que el 60% aproximadamente de esos préstamos que el gobierno del cambio acogió fue para saldar deuda del anterior gobierno o de los anteriores gobiernos. Entiéndase los gobiernos del PLD. Y también habla que esos préstamos fueron para salvar vidas. Y con eso justificó los 13 mil millones que ha acogido en un año de gobierno. Ese es el gobierno del cambio. Pero bien. Luis Abinader Corona. Usted puede hacer lo que le dé su gana, pero nunca va a poder justificar la cantidad de préstamos desmedidos, descontrolados. Que este pueblo no tiene la mínima idea de los años que va a durar pagándole los préstamos que este gobierno del cambio ha hecho. Nosotros tenemos una carga que no se sabe en qué porciento va. No se sabe. Y Luis Abinader, si usted es tan sincero, ¿por qué esto no le dijo al pueblo cuánto estamos pagando del Producto Interno Bruto a la deuda y a los préstamos que usted cogió? ¿Por qué entre usted y el bandido del Banco Central no se paran de pie? Le dicen a este país, mira, nosotros estamos pagando entre 70 y 75% del Producto Interno Bruto a la deuda pública. ¿Por qué no se le aclara? Ese trapito cagado él no lo tocó. Él no dijo cuánto estamos pagando del Producto Interno Bruto a los préstamos. Él no lo dijo en cuánto va el porcentaje. Él no dijo que de cada 100 pesos que entran al Estado, entre 70 y 75 pesos van para los préstamos. Eso él no lo dijo. Se le olvidó al presidente. Pero yo se lo recuerdo. Pero la oposición bandida y aquerosa del PLD tiene que responder esto porque él dice que aproximadamente el 60% fue para salir al deuda de esa aquerosa gestión de Danilo Medina. Entonces, ahora le resta a Danilo Medina y a su secuace devolverle a la pelota a este hombre y para que no me cometan errores que pongan a Dominguez Brito a responder eso. Porque a Ben Martínez usted lo mete palo hondo y se ahoga. No sabe hablar de numeritos, de estadística. Y Gonzalo Castillo ni se diga. Cristina Lizardo ni se diga. Te admito que lo monta. Mariotti. Son un rieguero de pava. A Dominguez Brito que salga a responder eso. Esa vaina. Debe salir a responderla. Aunque es una cueva de saiteadores lo que tiene el PLD. Pero tiene que saber borrosas sesiones. Tiene que salir a responder esa vaina. Vamos con el otro tema que quiero responderle a Luisa Binadre Corona. Señores. El hombre justificó el robo, la estafa y la mafia con los combustibles. La misma mafia que tenía el PLD que criticaron ahora la tiene el gobierno del cambio. La misma mafia. Lo único que era antes del PLD y ahora el gobierno del cambio. Este hombre tuvo la cachaza de pararse anoche y justificar esas tres cosas. Los préstamos, el de control de precios y los combustibles con simplemente tres líneas. Este hombre justificó eso. El saqueo, la estafa, el robo que tienen entre Hito Bisono y él. Porque ahí tu aviso no es un títere de este. Y lo justificó con que él está prácticamente amortiguando los precios. Dile la verdad, coño, que tú tienes un impuesto excesivo y ese impuesto tú lo estás utilizando para otra cosa, los cuantos que les roban del combustible al pueblo dominicano. Y dile que tú eres el que manda al perverso de Hito Bisono. Tú eres el que le da la línea. Dile a este país eso. Pero vamos con los temas que él se hizo el loco. Luis Abinader Corona. ¿Y qué pasó? Que a usted se le olvidó tocar el tema de la devolución del 30% de los fondos de la AFP. Se le olvidó. No se lo pusieron en su discurso. Luis, a usted se le olvidó decirle a este pueblo que su gobierno, como es el gobierno del cambio y el gobierno de la transparencia, a usted se le olvidó decirle que a usted le va a hacer frente al cartel mafioso empresarial de los seguros de las ARS y las AFP. ¡Ah! Se le olvidó. Ese tema a usted no lo tocó. Porque ese tema a usted no le llegó. La devolución del 30% a usted se le olvidó transparentar la corrupción que hay en la AFP. Que entre el Banco Popular y compañía de operaciones son los que controlan esa mafia asquerosa y bandida. Y que eso es una mancha que tiene su gobierno del maldito azaroso cambio. que dígale a este país que ese cartel mafioso de las ARS y lo seguro usted parte de ese cartel mafioso. Dígale a este país. Pero a usted se le olvidó Luis Abinader Corona tocar el tema de los infelices que ustedes lo sacaron de su puesto y no le han dado su prestación de laborales. A usted se le olvidó decir Luis Abinader Corona que usted va a empezar a trancar especuladores de precio dueño de supermercado dueño de ferretería pero no chuchero de los barrios es dueño del bravo dueño de ferretería Ochoa Bellón de ese tipo de ferretería que usted tiene que hablarme coño ferretería grande que tiene la mafia y supermercados como el bravo el nacional la sirena plaza lama con el bandido y perverso que usted tiene ahí el proconsumidor que es otro satiador más hábleme de eso tema que usted no tocó tema tan sensible para la república dominicana que nos han llevado al borde de una desgracia coño y que fue lo que le hicimos a este hombre que no devolviera de esa manera que hasta para comer se no hace imposible cuando los aumentos de la canasta familiar este maldito y perverso gobierno del cambio la ha llevado y la ha elevado a su 400% de lo que costaba que es lo que vamos a hacer con la especulación y el control de precios y la banda del cambio que es que controla la especulación de los precios con la banda de empresarios que se metieron a político y coincidencialmente esa banda de empresarios del gobierno del cambio son la banda de primera línea y esas son las vacas sagradas de Luis Abinader porque él es socio de eso mafioso qué es lo que vamos a hacer con estos reclamos de nuestro 30% del dinero ahorrado de las AFP qué es lo que este maldito gobierno del cambio piensa hacer con este cartel de las ARS con este cartel de las telecomunicaciones de la telefónica claro y altís qué es lo que él piensa hacer con este mardito cartel de los seguros médicos y seguros de vehículo qué es lo que Abinader piensa hacer con sus vacas sagradas empresarios popis millonarios que declararon millones que no venían a robar no siempre lo dije ellos no vienen a robar poco ellos vienen a robar mucho y a blindar sus empresas qué es lo que vamos a hacer qué vamos a hacer con esos empleados cancelados que a un año de su cancelación no le dan sus prestaciones laborales qué vamos a hacer presidente Luis Abinader qué vamos a hacer con este descontrol de este precio de los combustibles que no encontramos qué hacer cómo dividir qué vamos a hacer presidente Luis Abinader porque usted le dio una puñalada trapera al pueblo no confío no confío en ninguno de los presidentes me dan asco vergüenza escuchar cómo este presidente se despachó anoche con relación a temas tan sensibles como son el descontrol de precios y la especulación como son el precio elevadísimo de los combustibles hidrocarburos del país no tocó la inseguridad ciudadana que nos azota y nos arranca la vida y nuestros seres queridos no la tocó no tocó la devolución del 30% no lo tocó no tocó qué va a hacer con su banda de empresarios y su vaca sagrada que tienen el país volteado con los pies para la cabeza necesitamos respuestas usted quería comunicadores independientes ¿verdad? porque aquí tiene uno aquí tiene uno y muéstrame intimo el presidente Luis Abinader a que me demuestre que yo no soy independiente lo intimo a usted y a cualquiera que me demuestre que no he sido independiente que no he sido coherente que no he sido responsable en mi comunicación el comunicador acusó al gobierno del cambio de ser traicionero azaroso mafioso mardito y perverso así anda el país para mantenerte informado suscríbete a Notiactual de Aglobal Noticia Minuto a Minuto Noticia Minuto a Minuto CC por Antarctica Films Argentina